Música ¿Quieres el cojín de florecitas? Música 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 Nos ha ocurrido responder vuestras preguntas desde la cama Porque es que tenemos un día tan perezoso Besitos Estamos aquí haciendo cosas que nos cansan bastante Pero así, es como más íntimo C Claro, es más íntimo Así que él, yo Tú sabes Y vosotros por supuesto Juntémonos tranquilamente, hagamos el amor entre palabras Ajam Así que hemos hecho el hashtag de twitter Lul responde También como Gona y tal, lo que pasa es que Gona es la Surprise Surprise, mothersocker Yo ya la he disfrutado con el Oh Primera pregunta Venga, venga Yasmina Y tiene una foto preciosa, lo que pasa es que vosotros no la veis porque Bueno, la veo yo ¿Cuál fue el videojuego que marcó tu infancia? Saludos, guapo, corazón No se lo creen, pues mira, un corazón Un corazón Una aventurita de piratas, ¿verdad? Efectivamente, me gustan mucho juegos Monkey Island, la saga Monkey Island Sobre todo, es una saga que me encanta Muchísimo, muchísimo, muchísimo Yo la repetiría millones de veces Y la jugaría, guau Tropecientas veces, y las caras de Gona Es otro juego también, que está guay ¡Ojo! Mira, salserito de cómo funciona Tu canal, tus videos los Grabas y editas en el mismo día o tienes Archivados algunos y elegís Cuál subir, saludos de Achu ¡Achu! ¡Achu! ¡Saluditos! Hago ambas cosas, es decir Hasta hace poco tiempo Sí que yo iba, digamos, al día Es decir, todo lo que grababa por la tarde incluso A las 6 o 7 de la tarde A las 2 o 3 horas, no me daba tiempo Y cogía, lo editaba corriendo y lo subía Pero quería que quedase guay, claro Pero últimamente sí que pienso más Que subir cada día Me organizo un poquito mejor el tiempo Y sí que dejo cositas ya Adelantadas para así yo también Vivir más tranquilamente Pero también pensar bien En el concepto de cada video, es importante Y aquí señor también lo... Es importante Yes ¿Es verdad que Gonalu es real? José Barra ¿Qué tal tu prima? Pues está con tu madre ¡Oh! ¡Tú un torpo! ¡Oh! 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 Si pudieras viajar en el tiempo ¿A dónde irías? Si es al pasado ¿A qué momento de tu vida? ¡Pff! ¿Pero por qué te ríes, tío? Pues yo retrocedería en el tiempo En la época A ver, una época, ¿sabes? Una época de tu vida Yo qué sé, cuando yo iba a la uni, tío Ahí tenía los compañeros Y las compañeras, ¿no? Está bien Me han dicho, ¿eh? Me han dicho Yo soy un mandao y tal No mames No, pero sí Yo me lo pasaba bien y eso Porque también estudiaba lo que me gusta Y... Y aparte Fueron unos años que se me pasaron volando Las compañeras Porque, efectivamente Y tal Y eso Y me he comido la sal ¡Chipapa! Me he comido la sal ¿Quieres salseo, rico? ¡Venga va! ¡Salseo! 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 María pregunta ¿Qué harías si te dijeran Que tu novia es tan embarazada? Saludos desde México Si lo decís vosotros Digo... ¿Quién lo ha preñado? ¡Exacto! ¡Soy mucha gente! ¿Quién lo ha preñado aquí? O sea, no me hagáis esto Pero bueno Eh... Diría en serio ¿Por qué lo sabes tú antes que yo? No Sí ¿Cuál fue tu reacción al llegar al millón de suscriptores? Pues la misma que tengo ahora mismo ahora en mi cara ¿Esa reacción? Mentira, fue esta ¡No me lo puedo creer! ¡Es increíble! ¡Hocura! 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 Y Anis ¿A dónde te gustaría viajar? Corazón, corazón, corazón A la puerta de tu casa Panda Bear Panda Bear Porque no puede ser un panda y no ser un Bear ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí, claro, pero queda bueno en inglés Panda Bear Claro, queda bien ¿Por qué no juegas juegos de terror? Buena pregunta Yo jugaba juegos de terror hasta que... Tu veas algo aquí O sea, no está en la cámara Puedo enfocar Y tal Pero... No, 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 no ¿Qué quieres enfocar? Eso Que se te coge Sí Se te coge Y duele No, pero sí Subiré más juegos de terror Y eso... La verdad que me apetece Me apetece Y mucho me lo preguntáis Y lo pedís y tal Y yo que sé En verano como hace mucho calor Lo paso peor Pero creo que Cuando ya se va acercando el otoño Pues sí que puede que... Ah, joder De terror Miadu Algo que siempre llevas puesto Aparte de la ropa piquín Que ya me colabas la trola Bueno, pues algo que siempre llevo puesto Es esta pulseita Bueno, esta es una que tengo ahí Que me cuenta tonterías y eso Esto Esto me mola mucho Porque me gustan aquellas pulseras Que se enrollan en la muñeca Pero en realidad Yo me quito esto Y es una especie de cuerda Que... ¿Sabes? Ah, con eso puedes salvar Y con esto puedo... ¡Claro! O sea, yo me convierto en Lou Jones ¡Ah! Imagínate que a lo mejor Estoy en acantilado Y tú que treparlo Y no puedo treparlo Porque... Pues echas el gancho, ¿no? Claro, echas el gancho, tío Me pongo ahí... Vives preparado, tío Sí, sí, sí Claro Siempre que se ha precavido, tío Lulaimon Tú siempre ganas Lulaimon ¿Cuándo harás el setup de tu habitación? Un saludo, dos puñitos de Así Es como... Es como un bufón Deposite su correo Y abre la boca, ¿no? Sí Echa aquí las cartas Me faltan algunas cositas Que quiero terminar de... De hacer en el despacho O despacho habitación Que es lo que tengo Porque quiero poner más póster Y eso Pero bueno, puede que lo hagamos muy prontito Mucho mejor así ¿Tienes algo con Sabiña? Pues sí, tío ¿Qué tienes? Pues sí Una gripe Una gripe La gripe porcina Ella me da la gripe porcina Yo le doy... Tarras de miel Si tuvieras la posibilidad de cumplir un sueño ¿Cuál sería? Bien Me gusta ese sueño Está guay He dado cuenta de lo que me voy encontrando por Twitter, ¿eh? Muchas gracias chicos por participar Yes! Yes! I want it! Yeah! Yeah! Sí! 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 Mimi Elgueta Sí Dice... Esto no es una pregunta, ¿sabes? Pero ya que estamos Te reto a bailar twerk Perfecto Si pudieras conocer a alguna persona del planeta viva o muerte, ¿quién sería? Agandal Agandal no existe ¿Con qué tres palabras te escribirías? Y con qué tres emojis? Bueno, con tres emojis, con este Con este Y con este Con tres palabras, pues una persona optimista Nerviosa Y... La tercera Y la tercera la dices tú, venga ¡Gilipollas! Jajaja Tío ¿Hai sueño? Pues sí Vale, tranqui, ¿eh? Está todo controlado, ¿de acuerdo? Vale, bien Dame... Dame... El regalito, por favor Tomaana, tonto rojo Ay, ay, ay Si te gusta, no sabes nada PÉMETE ¡Ah! ¡Gracias por ver!